El Ministerio de Sanidad de China notificó este viernes casi 90 nuevos casos de COVID-19 entre contagios locales, importados y asintomáticos, en el marco de uno de los peores brotes sufrido por el gigante asiático desde que comenzó a aplicar con éxito su estrategia de erradicación total del coronavirus. En concreto, las autoridades registraron 64 nuevos casos sintomáticos, de los cuales 48 corresponden a contagios locales y 16 a importados. Además, 19 de los nuevos positivos corresponden a Mongolia Interior, mientras que en otras regiones se han registrado más casos. Según las autoridades de salud de este país, hasta el jueves ya se había extendido el brote a 14 provincias. En China también preocupa la evolución del coronavirus en Beijing, donde este viernes se han notificado nuevos casos.